Buenos días, Kelly. ¿Cómo amaneció? Ay, no sé. Ok, ¿qué pasó? Ay, no sé, mira. Todo oscuro. ¿Pensan saludos? Sí, vengan a la luz. Tu mamá la boca. De todas estaban pendientes de usted. No sé cómo fue que amaneció. No, mejor ya se me calma un poco la lausa, que era lo que... Estaba quedando, ¿no? Sí que venimos todos, ¿verdad? Ahorita todavía me siento algo débil, pero ya. Ya me asumí. Ya no, como ayer. Sí, me imagino. Toda la noche me ayudaron a bajar. Sí, toda la noche me estuvieron viniendo a poner medicamentos. No, ahí en el suelo. Sí, porque en el suelo baja todo, ¿no? Sí. Todas conocían. Mi esperanza quería venir a ver cómo estaba usted. Sí, como... Está preocupada. Fui allá con su papá y él me dijo. Como él no sabía que le habían traído. Sí. Sí, es cierto. Como mi papá no sabe. No. No. Pero igual, este... Se vino por acá para ver si mi esperanza estaba convivientemente acá de usted, ¿verdad? Ya más cualquier cosita. Como usted está solita acá, no puede hacer ni un movimiento, ahora no puede... Sí, hombre. Yo pasaba confiéndole a los niños, a ver qué estará. Ah, sí, además ya me pasamos allá con ellos. Ayer llegaba 8 de la noche. Sí, ellos estaban durmiendo para nosotros, llegamos ya. Ya estaban, ¿verdad? Ya, y don niestres le hizo su... Su cierre a los niños, comiéndoles y se fueron a dormir. Ajá. Ajá. Sí. Es que hay que hacer algo ya de comer. Ajá. Porque como... Ellos llegaron temprano, ¿verdad? Ajá. Yo fui la que hice, ahora la comí y comieron. Ajá. Ajá, como tú. Sí. Ajá. El padre del temprano está apoyando a su hija. Sí. Sí. A ver que sí. Qué legal, cuando no tiene nadie quien le apoya a uno. Ah, sí. Mientras está la mamá siempre le apoya a uno. Sí, la mamá. La mamá sí, nunca. Lo deja a uno solo. aunque sea el peor hijo que tenga, pero no lo deje solo Sí, aquí es Gracias que ya se está recuperando Gracias a Dios Ojalá me deje salir ¿No le has dicho nada todavía? No, no le has dicho nada A ver, hace un rato Están viendo como vaya su situación mejorando Pero así primeramente Dios se va mejorando A ver su salida Ojalá Ojalá Dependiendo también de la reacción de la persona También Así se le va dando La salida también va Y pues Y más el resto del grupo está allá afuera Entonces está esperando A que usted se recupere más Y pues dependiendo de lo que digan Si hay salida La llevamos de una vez Ahora si no, pues solo se le trae Su ropita Algo para que usted pueda Cambiarse o no sé ¿Verdad? Sí Así está la situación Entonces igual pues Vamos a dar tiempo allá afuera Nosotros también ¿Verdad? Sí A ver que lo que pasa Vamos a decir La enfermera La doctora Aquí ellos tienen que decir Miren Es cierto La verdad que sí Entonces Vamos a dar un poco de tiempo Y pues ya cuando Vayan más respuestas Pues Venimos acá A preguntarle Ya que lo que le han dicho ¿Verdad? Ya que pues ahorita Lo único que le han dicho De que ya está Recuperando y todo ¿Verdad? Y pues de igual manera Pues se le va a comentar Al ratito Que es lo que Le van a decir a ella Y pues si tiene salida O no O va a seguir en observación Porque más que todo Es una observación Como que le están dando ¿Verdad? Cualquier cosa que Que pase Entonces Este Igual pues Vamos a funcionar En todo momento Ahí Oye Oye Están volando Sí O sea que Aquí están muchos muertos Ni les fijamos Me imagino Es que tienen ahí Y ya está a punto De Estirar la pata Sí Ya está bien grave ¿Cómo la ves que Está feo Que no esté grave Y le estén volando Porque Tal vez este ya no va a salir De aquí uno Ah Sí Hasta mí Está bien Ya está por ahí Que pensaron Sí Y después de no pensar Es mi F4 Que le han hecho más examens Y todo eso Ya le hicieron todo El examen necesario Y todavía no Como que ahora le estaban En ayunas Había aprovechado Para Ajá Sobre de orinfa Sobre de orinfa ¿Orifa como Orinfa 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 Ah Pero con él Sí Ahí está A ver ¿Orifa que está bien? Ajá O ustedes están haciendo todo Si saben necesario Antes de salir de aquí Y este Ahorita vamos a preguntar Y todavía no dan No dan respuesta Si hay salida Para que ir o no Sí Ayer pasamos Se la hace toda la noche Y Lo que nos deja tranquilo Nosotros Es que ella está Digamos Aquí Digamos En una clínica Donde los doctores Están al tanto Entonces un edictamente En cambio Si estuviera uno En la casa Más suficiente Ahora no puede hacer nada Uno Lo primero que hace la gente Era traer Un poquito de alcohol Ruda Algo mineral O cositas así ¿Va? Calmantes Pero en cambio Aquí Digamos Cualquier cosa Que sea necesaria Pues aquí Lo tienen a la mano Este Vamos a Oye Si tiene todo el rezo Lo están atacando Sí Lo están atacando muerto Una vez No Si no estuviera llorando Ajá Ajá Estuviera llorando Por eso No pienso Que sea de muerte Simplemente Es un por si acaso Vamos No salga Ya lo vieron Que ya Ya está Está más Para allá Que para acá Si Es que estar en una camilla Oye Significa que tuviste Una recaída Grande Yo recuerdo Una camilla No lo No lo Lo tenemos por gusto Para que uno llegue ahí Nada más No es por si No le va a costar Exactamente Entonces Ya vamos a la quinta Para los que han preguntado Cómo manejo Cómo se siente Cómo se siente Cómo se siente Cómo se siente Actualmente Ah pues ahorita Ya me siento Un poquito mejor Pero todavía Todavía va Me siento Pero ya no Digamos Ahorita si ya le pasa La comida Un poquito Pero está mejor Que ayer Ajá Sí Bueno Aquí entre una hora Posiblemente Vamos a estudiar Toda la información Según nos estaba contando La enfermera Vamos a tener La información necesaria Ya de ahí Pues nos van a dar Resultado Que tiene Que padece Que necesita Y si necesita Quedarse a manos Para seguir Estabilizando Versión Porque si se dan cuenta Ya no comió Y pues hoy Por lo menos Ya está Ya está agarrando Bocaba Este Lo que va a pasar ahorita Es que no podemos Estar allá afuera Porque como aquí No podemos estar Mucho tiempo también Solo es un rato Y aquí solo puede ver Una persona Aquí ya vemos Cuatro Este Mawish Que está afuera Porque ya no cabemos Y este Bueno Las personas Que querían saber Cómo está el acrílico Pues Digamos que va mejorando Solo que no sabemos Exactamente Qué es Lo que la tiene Sí Entonces Al tener todos los resultados Pues ahí sí Vamos a tener De una vez La respuesta Definitiva Que es lo que tiene Porque Como mucha gente Decía ayer Todo es mentira Porque como no grabamos Cuando salimos Como siempre Siempre Hacer nuestro kelly Que grabamos Cuando salimos Que en esta ocasión Por ver la seriedad Que ella tiene Del problema Que ella tenía Mi tiempo Solo llegamos La arrascamos Y vamos Si fue que estaba bien Exactamente Entonces ya llegando aquí Solo llegamos También Regresamos No estuvimos preguntando Nada Solo Michael Que se pasó Para acá adentro A ver qué pasaba Y yo que me quedé afuera Con Cume Está haciendo la transmisión Para dar un informe La verdad Porque hay varias personas Que han visto Que la salud de kelly Estaba un poquito mala Y ahí Ya se daba la pena De que si era cierto De que estaba mal Entonces aquí tenemos A kelly Un poquito más recuperada Siento yo Si se mira Toda la noche Hay el cargador Y el teléfono Ya Por poco se queda De batería No Que hace comunicado Este Viste Que pasamos Con su papá Dejándole desayuno Pero lo bueno Es de que Pues él no se duerme En casaca Porque ya Porque ya Les había dado Algo de desayuno A los niños Pero no está de mal ¿Verdad? Que les ayudemos Ahí a la mano Para que Veste la mano Sí Le sale sangre Sí Es que lo levanta Le sale sangre Cueste la mano Recto Así Para que Venga La El suero Es que Lo tiene así ¿Cómo es el doctor? No Mira Lo tiene así ¿Ves? Ya no Sube la sangre Ajá Vente En algo así Sí Y mi esperanza ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Con sueños? ¿Todavía no? No 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 Sí Pues No Ya no le dimos Mi esperanza Mire Que la kelly Está mal A la kelly Yo Hay que ir a verla Vaya Dijo Mi esperanza Iba pa' arriba Cargillano No En la clínica ¿Sabes? Usted en la casa Estaba Cargillano Yo se quería ir Me habían dicho Que le fui una muera No 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 Sabía Yo No Yo No 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 un montón de locos, no sabe nada y mala onda que nosotros metiéramos a agarrar a mi se me hizo mala onda de ir a Boscadi falta de peso para que después de que yo ya no estaba allá cuando llegaron ustedes, ya me había venido para acá pero si dicen que se queda otra noche, vamos a tener que ir a traer ah si, si, ayer ya conseguí ropa pero, primeramente ya la fila se viene como que ya va a agarrar un poco de peoría, y es feo cansa cansa igual las personas muchas que han estado trabajando por Kaylee que han apoyado, que le han ayudado también, hay una persona que se comunicó con Verde que dijo que pues iba a ver cuanto faltaba para lo que es el tratamiento y medicamento y que iba apoyando con eso y se le agradece mucho porque en estos momentos ocupa de mucho apoyo yo igual un tiempo aquí me voy a ir para afuera, ahora voy a ver que platico con la enfermera, ver que me dice con la doctora y si pues dice que va a haber salida para hoy mejor ahora dice que no pues se comenta y se avisa también pero ahorita regreso ahorita regreso y esperanza bye y 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